Bienvenidas al taller de Diana. Hoy vamos a estar conociendo la Silahood Cameo. Esta es otro plotter de corte, otra máquina de corte, igual que la Cricot. Esta máquina o esta marca es preferida por muchas. Este ha sido, yo creo que el video más esperado. Entonces, vamos a conocer cómo es la Cameo. La Cameo, esta es la número 4, la versión número 4. Y ha sido, pues, rediseñada, como ustedes pueden ver. Y tiene la particularidad de que ahora yo puedo poner mis, por ejemplo, el vinil, lo puedo utilizar en rollos. Esta es como la novedad que tiene esta máquina, que yo puedo utilizar el vinil en el rollo directamente. Y, por ejemplo, ahí para que se vea mejor, lo puedo utilizar en rollos. Y, además de que lo puedo utilizar en rollos, pues, hace cortes sin tapete. Por ejemplo, eso es diferente a lo que hace la Silahood número 3, la Cameo número 3. Adicional a eso, pues, ellos han incluido más fuerza. Esta puede cortar hasta 3 milímetros de grosor, lo cual te permite cortar materiales de mayor grosor y más variedad de materiales. Entonces, realmente la competencia, por así decirlo, que podría hacerse entre la Cameo 4 y una Cricut sería con la Cricut Maker. Es con la que lleva como cierta, podríamos decir, que compite con esa máquina. La Cameo 3, su competencia es la Cricut Explorer. La Cameo 4, su competencia es la Cricut Maker. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, ¿cuál es mejor de las dos? Yo siempre pregunto, no es comparar Cameo y Cricut. Es comparar cuál de las Cricut es la que va dependiendo la Cameo que tú tienes. Si tú tienes la Cameo 4, vamos a compararla con la Cricut Maker. Si tú tienes la Cameo 3, vamos a compararla con la Cricut Explorer. Pero si tú me dices qué es mejor entre una Cameo 4 y una Cricut Explorer, pues yo lógicamente te voy a decir la Cameo 4, pero por mucho. Porque me permite cortar mayor grosor, me permite contar mayor cantidad de materiales, corta sin tapete, corta en rollo, subprograma ni hablar. Que eso ya lo vamos a ver en breve. Entonces, en esas dos, la Cameo es superior. Si tú me dices diferencia entre Cameo 4 y Cricut Maker, entonces ahí yo te voy a decir, bueno, entre ellas dos como equipos, son buenas las dos. Pero el programa de la Cameo es, yo no voy a decir que es superior. Pero sí puedo decir que el programa de la Cameo es un programa más abierto a nuevos diseños. Es un programa que te permite a ti diseñar desde cero con más facilidad. Es un programa bien completo de diseño. Es básicamente como un programa profesional. Mientras que el de Cricut, por así decirlo, es el Cricut Design que se utiliza con todas las máquinas. Pero tiene la particularidad de que es como un iPhone. O sea, hay cosas que el sistema como tal no te las permite. Entonces, en ese sentido, es cuando decimos que el programa de la Cameo, pues, es superior al de la Cricut. En ese sentido, el Cricut Design Space, muchas personas lo prefieren a utilizar el Cricut Design Space. Entonces, ahí está como la diferencia más obvia entre cada uno de esos equipos. Cuando tú adquieres la Cameo, vas a recibir esto. La mía está nuevecita, ¿eh? Porque yo no la he usado. La voy a estrenar para el tutorial que les voy a dar próximamente. Te trae el cable USB, te trae la cuchilla y, pues, trae unos adaptadores. Estos adaptadores se utilizan para tú colocar, por ejemplo, los marcadores. Para tú colocar cuando estás haciendo trabajos que incluyen marcadores. Para ese tipo de cosas, tú los utilizas. Y, por supuesto, tiene una salida 1 y una 2 como son todos los equipos, ¿de acuerdo? Por aquí están los settings. Está conectada a Bluetooth. Yo puedo conectarme Bluetooth a mi equipo, a mi computador. Pero también, si quisiera, pues, puedo traer el cable que yo puedo conectarme vía USB. La Cameo tiene la particularidad de que solo se puede utilizar con un computador. Por ejemplo, recuerdan que cuando yo le hice la introducción de la Cricot, yo le estaba explicando que pueden usarla desde su celular, pueden usarla desde un iPad, desde una tablet, su computador. Bueno, la Cameo sí tiene esa particularidad de que solo la puedes usar con un computador. Para algunas personas es una limitante. Para otros, sencillamente, pues, no es nada porque el hecho de trabajar en el computador, pues, le permite mayor espacio para diseñar. Este es el mat del tapete, pero ya como te explicaba, solo vas a utilizar tapete si estás cortando papel, por ejemplo. Pero para cortar vinil, tanto adhesivo como el Iron Home, no necesitas utilizar el tapete. Puedes cortarlo sin necesidad de tapete. Entonces, es una máquina preciosa. Viene de color negro, viene en color blanco. Está este modelo rosado. Y hay otras que tienen esta parte. Son blancas, pero en esta parte tienen un diseñito. Hay una Silajo Cameo 4 Plus o Cameo Plus que es más larguita. Te permite mucho más espacio de corte. Y tiene como unas, yo diría, unas aplicaciones o facilidades superiores. Pero básicamente es el mismo equipo. La mayor diferencia es el grosor. O sea, es el ancho que tú vas a poder cortar hasta, me parece, 20 pulgadas de ancho. Mientras que esta te permite 12. La Plus es más grandecita. Es la única diferencia que tiene la Cameo 4 versus la Cameo Plus. Entonces, ya yo creo que ahí quedamos claros con las diferencias entre los equipos. Vamos a ver ahora el programa. Cuando estás trabajando con la Cameo, pues, necesitas descargar este programa, que es el Silajo Studio Design. El Silajo Studio es, como le dije, es el programa más completo de diseño que hay para máquinas de corte. Por ende, ustedes van a ver que las facilidades y todo lo que le permite, pues, es un programa completo de diseño. Algo así como un programa muy profesional, como Illustrator, esos programas así que utilizan para hacer sus diseños. Tú puedes hacer tus diseños desde cero o tú puedes ir a la librería. Y en la librería, pues, tú vas a encontrar toda una gama de diseños que tú puedes utilizar. ¿Ves? Hay diseños de estos que están gratuitos. Cuando tú adquieres la Cameo, tú vas a recibir un tiempo, unos créditos, para uso de algunos diseños de manera gratuita. Pero también te puedes suscribir para hacer uso de ellos. Hay personas que sencillamente no se suscriben y lo que hacen es que pueden diseñar las imágenes desde cero. O también podrían subirla, la buscan en internet y, pues, la cargan y desde ahí empiezan a trabajar. Si tú ves aquí dice Free With Machine, esos diseños están gratuitos que vienen con tu máquina al momento de tú comprarlo. Aquí está todo lo que tú vas guardando, tus favoritos, tus tipos de letras que tú descargas, los diseños, todo eso. Y aquí, pues, cuando pasamos al Store, te conecta directamente para que tú puedas hacer tus compras de los diseños en particular. ¿Ves? Entonces, como te decía, es un programa bastante completo. Te permite diseñar, te permite hacer print and cut, te imprimir y cortar. Tú puedes trabajar el vinil, tanto textil como adhesivo. Puedes cortar papel, lógicamente, que es lo que más usamos. Pero además de eso, te permite hacer cortes de materiales hasta 3 milímetros de grosor, lo cual es una maravilla. O sea, aquí tú ves que tiene sus herramientas para hacer diseños desde cero, como tú puedes ver, vamos a ver. Y, pues, acá tú puedes hacer sus diseños, ¿ves? Y tú empiezas a diseñar lo que tú quieres desde cero o puedes importar imágenes de la galería, como tú te sientas más cómoda. Pero lo que sí quiero resaltar es que este programa de diseño es mucho más o superior al programa de diseño que tiene la Cricot. El programa de diseño que tiene la Cricot, yo siempre he dicho que es muy friendly, muy amigable para personas principiantes que estén iniciándose, que trabajen por hobby, todo eso. No quiero decir que tú no puedas hacer diseño desde cero, sí los puedes hacer, pero quizás no lo haces con las herramientas y con las vistas tan profesionales que tiene este programa. Por eso es que muchas personas, sobre todo, si utilizan la Cameo para negocio, pues prefieren inclinarse a mejor hacer una inversión en una Cameo en vez de una Cricot. También la diferencia en costos en cuanto a Cameo 4 y una Cricot Maker es bastante. Entonces, por eso es que la Cameo 4 ha tenido mucho más demanda que la Cricot, porque en ese sentido es superior y es a menor costo. La Cricot Maker, recordamos que es la que compite con la 4, pero su costo es muy elevado. Entonces, ya sabes, cuando tengas inquietudes sobre qué comprar Cameo o comprar Cricot, recuerda que la que compite con la Cameo 4 es la Cricot Maker. Una Cricot Explorer es inferior a una Cameo 4. Entonces, si no puedes hacer la inversión de una Cricot 4, pues perfecta, de una Cricot Maker, perdón, pues perfectamente te puedes ir con tu Cameo 4. Nosotros hacemos ofertas chulísimas a $17,500 pesos, te doy el curso gratis, te mando un kit de herramientas y tú puedes aprovechar una de esas ofertas y adquirir tu equipo. Contrario a la Cricot Maker, que hay que hacer pues ya una inversión mucho más cuantiosa, $26,000, $24,000 pesos cuando la ponemos en oferta. Y ya tú tienes la salvedad de lo que te explicaba sobre el programa. Así es que hasta aquí esta introducción sobre Cameo. Espero que estés más clara en cuál de los dos equipos es mejor. Siempre yo digo, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre digo, antes de yo decirte cuál es mejor, hay que saber en qué tú lo vas a usar. Porque es posible que para el uso que tú le vayas a dar, no necesites un equipo tan sofisticado como una Maker o una Cameo. Perfectamente puedes resolver con una Joy. Si lo que tú quieres es algo de hobby o no vas a estar utilizando tantos materiales o quizás no vas a trabajar en medidas tan grandes. Entonces siempre lo mejor, la mejor, el mejor equipo no va a ser el que yo te recomiende. El mejor equipo va a ser el que se ajuste a tus necesidades. Pero si en sentido general me preguntas por cuál equipo debo irme, pues yo recomiendo que si tienes el presupuesto, preferiblemente te vayas por una Cameo porque el programa es muy bueno. La Cameo 4 es bastante buena para los cortes. Entonces con esta tú puedes iniciar tu negocio y trabajar sin ningún problema. Si tienes el presupuesto, pues vete por una Cricot Maker que te va a permitir cortar mayor capacidad de materiales porque para eso sí, que es indiscutible. La Cricot Maker tiene unos cortes excepcionales, o sea, muy buenos. La Cameo 4 fue rediseñada y está cortando muy bien, hasta 3 milímetros. Luego te repito, mientras que la Cricot lo que corta son 2 milímetros, pero aún así la Cricot Maker siempre se ha destacado, la hemos distinguido por los buenos cortes que hace. Así es que ya sabes. En sentido general, pues aquí está la Cameo, la tenemos a la venta. Como sabes, ahora mismo con el tema de la pandemia, hemos estado retrasados con las entregas de los equipos comprados y las entregas, pero la máquina está disponible, tenemos planes de pago que se ajustan a tu necesidad y tú puedes ir adquiriendo tu equipo poco a poco, pagándolo poco a poco. Y cuando ya todo esto esté resuelto, pues hacemos el despacho. Mis equipos llegan a Santiago y desde Santiago se distribuyen a todo el país. Así es que ya sabes. El precio del mercado más económico lo tenemos, 17 mil 500 pesos, siempre en oferta. Te doy el curso gratis, te doy un kit de herramientas. Esa es la oferta que tenemos actualmente. Así es que si te interesa, para más detalles, escríbeme por DM y hablemos de tu plan de pago para que enseguida pase toda esta crisis, te lleves tu equipo a casa. Espero que lo disfruten. Gracias.